muy buenas tardes amigos todos bienvenidos un día más información de tu gatero KJ la mejor información deportiva de la resina no hay otra no hay otra si tú estás siguiendo otro gatero que te tienen arruinado es por tu culpa este es el canal quiero empezar el día de hoy con este audio para que vean lo que estamos haciendo día a día buenas tardes como me le va KJ la mejor información cobrando la pelota hoy otra vez con ese empate tres altas le jugué el dos a ganar y ese tremendo empate y otra hembra que le agregué a ese parley de cinco logros sacando el suyo el empate cinco logros que saqué yo y le metí ese empate jugué una hembra más 260 más ese empate y los otros cuatro logros que fueron tres altas y dos a ganar con la hembra que le metí bueno ahí tiene otro empate más bueno como aquel día calidad bueno hermano llegaremos ahora en la noche y lo veremos otra vez veremos otra vez ese video de la noche otra vez eso no lo hace nadie yo solamente KJ para que ustedes vean cuál es nuestra misión aquí ponerlo a ganar señor ponerlo a ganar por eso que yo a veces les digo a ustedes ayúdenme con un like nosotros no aquí no cobramos por eso nosotros cada vez que tengamos información de lujo precisa aquí se la vamos a regalar a todos ustedes simplemente les pedimos de apoyarnos online por lo menos para hoy les tenía información de la champion league para mañana no la puedo abrir porque no llegamos a 300 me gusta los me gusta es lo que a mí me indica si ustedes realmente quieren o no quieren la información entienden entonces da una información tan precisa de tanta calidad por 150 me gusta no vale la pena no vale la pena se la dejo a mis afiliados que están pagando que están ganando que son constantes entienden pero regalarla por aquí a cambio de nada tampoco es la idea las cosas hay que ganárselas amigo cuando ustedes llegan a 300 me gusta por aquí yo por aquí parlay de calidad y fijo vamos con lo que le dimos ayer ayer arrancamos el lunes con todo les dimos por aquí elche gana o empata empató y de francia le dimos el paris fútbol club se lo dije aquí no me gusta la alta dos equipos que vienen de golear el paris fútbol club tiene ocho goles a favor dos en contra y el auserre tiene cinco goles a favor uno solo en contra se lo dije pinta para una baja aunque muchos piensen que puede hacer una alta por la cantidad de goles que han hecho todo el equipo esta gente viene con una baja de todas maneras yo tengo información que en este juego hay algo hay algo turbio y se lo recomendé vamos con el empate y se pegó también pero no solamente que se pegó ese empate sino que nosotros a los afiliados fíjense lo que le dimos le dimos el elche doble oportunidad que se pegó le dimos paris fútbol club empate a medio tiempo y empate juego completo doble empate a mitad de tiempo y juego completo y al plan de la solo hembra a los que están en el plan de solo hembra escuchen esto presten oído pónganlo a tono les dimos paris fútbol club empate marcador exacto una a una una pelusa para eso hay que estar informado si tú no estás informado no puedes pegar y menos dar este tipo de información por eso que ustedes ven muchos por ahí que dicen no a mí me informan desde la NASA pero no pegan una nosotros por aquí humildemente tranquilitos aquí y perfil bajo le regalamos a todos ustedes este tipo de logros abierto sin ningún tipo de rencores sin ningún tipo de mezquindad el paris fútbol club empate primer tiempo segundo tiempo marcador exacto una a una le dimos a nuestra afiliada y en la noche estamos ligando todavía un juego de MLB que les regalé ayer por aquí sin embargo bueno creo que también se debe pegar para mañana fíjense algo hicimos ah por cierto ayer hicimos un sorteo arrancamos con las ocho personas de las ocho personas no escribieron seis nada más hubo dos personas que no nos escribieron pero de las seis personas que no escribieron hubo un muchacho que hizo un comentario que todos repetidos otra vez siempre ganan las mismas personas no amigo está equivocado está equivocado de las ocho personas que seleccionamos ayer el único que está repitiendo es el señor máximo castaño el único lo demás ninguno ha salido seleccionado en ningún otro sorteo en ninguno y máximo castaño bueno afortunadamente salió otra vez sorteado y bueno y que vamos a hacer le vamos a decir no nos vamos a meter porque saliste seleccionado salió seleccionado salió seleccionado de hecho nuestro video lo estamos montando en twitter para que vean la transparencia del video cuando salen en el bombo ticket por ticket y para que vean quienes ganaron y vean que fue legalito el sorteo que se hizo repitió el señor máximo castaño buena suerte que tuvo chévere se le da su premio al señor máximo castaño todos ustedes pueden dejar aquí en el comentario todo lo que ganaron ayer de si les dimos o no les dimos este tipo de logro porque hay muchos que pensarán no esto puede ser coba pregúntenle a los que afiliamos ayer si no le dimos esos tres directas y aparte de esas que le dimos le dimos el Galatasaray a ganar que también se impuso en Turquía fíjense algo otra cosa que quería hacer un comentario aquí ayer entre los que salieron afiliados los ganadores del premio hubo un muchacho que ganó el premio ayer que se llama José Acosta el señor José Acosta me llamó y lo afiliamos y le pasamos los datos y ganó arrancó ganando el día de hoy pero adicionalmente a eso me llamaron dos personas más y me dieron no mire yo soy José Acosta para que me manden la información pero yo no contaba que nosotros tenemos un filtro porque le damos un código para que lo publiquen en su en nuestro video publiquen un código que le damos con el con su perfil para verificar que sea José Acosta ninguno de nosotros pudo publicarlo porque no era José Acosta ya José Acosta lo teníamos afiliado desde anoche entonces señores eso es deshonesto eso es deshonesto si ustedes me dicen a mí escúchale yo no soy de esa cosa pero me gustaría que me regalara la información de mañana yo se la regalo pero esta forma deshonesta no esas cosas deshonestas lo que traen es más miseria amigo más miseria más más pérdida traen atraso traen cosas negativas no caigan en eso amigo no caigan en eso eso es feo eso es feo entonces José Acosta ayer hubo tres personas o sea José Acosta imagínense usted yo no sé cuando cuando la gente va a aprender a ser seria honesta eso es lo que lleva el éxito eso lo hago como un comentario general para que todos ustedes tomen nota y corrijan ese tipo de errores los que lo están cometiendo por supuesto vamos con los regalitos de mañana muchachos con todo mañana juega Bayern Múnich Borussia Dortmund Bayern Múnich defendiendo su título el Borussia Dortmund que viene con todo este año lo que yo tengo entendido muchachos de atrás fondo es que el Bayern Múnich este año no va a buscar nada en cambio el Borussia Dortmund sí y eso se vio demostrado en su primer juego donde el primer partido de la liga empata el Bayern Múnich contra el Borussia Mönchengladbach un equipo de mucho menor calidad y el Borussia Dortmund viene de ganar contundentemente su primer partido adicionalmente a eso el Borussia el Borussia Dortmund es un equipo que ya viene compacto sólido del año pasado casi repite los mismos jugadores con excepción de uno que se marchó de sus titulares y entraron unas nuevas adquisiciones pero en general su equipo está compacto del año pasado en cambio el Bayern Múnich no el Bayern Múnich viene en una reestructuración y ahorita está armando un equipo nuevamente y eso se vio reflejado en el uno a uno que hizo en el papelazo frente al Borussia Mönchengladbach por eso yo sin dudarlo mañana me voy a ir con todo con el Borussia Dortmund aunque no es el favorito ya las bancas sacaron al Borussia Mönchengladbach al Bayern Múnich favorito porque simplemente viene de ser el campeón del año pasado pero nosotros vamos con el Borussia Dortmund sin ningún tipo de miedo a ganar primera recomendación la segunda recomendación la vamos a dar en Inglaterra en la Champions League de Inglaterra en esa en esa competición van a ahogar el Cardiff el Cardiff a ganar pagando dos treinta y seis segunda recomendación y en la MLB que siempre le estamos dando siempre por aquí un regalito de MLB le vamos a dar como fijo mañana en la MLB para que lo metan en cualquier tipo de parley o combinación que hagan los Yankees de Nueva York a ganar mañana Yankees monta colé ya Yankees hizo el ajuste que tenía que hacer algunas tuercas que tenían por ahí flojas mañana los Yankees se imponen como nuestro fijo en la MLB mañana bueno muchachos ya saben los días que ustedes quieran información de calidad como hoy les tenía la Champions y no se las pude dar a pasar los trescientos me gusta eso es lo que a mí me dice si usted quiere la información o no la quiere si este video pasa los trescientos me gusta mañana tienen una informacioncita de Champions que le vamos a abrir por aquí el jueves igual si pasa los trescientos me gusta le vamos a dar Europa League si el miércoles pasa los trescientos me gusta el jueves le vamos a dar las ligas que hay los días que pasemos los trescientos me gustan ustedes por aquí tienen información de calidad aparte de eso el me gusta están participando para el próximo sorteo que es mañana ok así que nos vemos mañana muchachos a seguir ganando inteligentemente y vayan a cobrar todo lo que pegamos chao se les quiere las ciencias el me gusta y vayan a cobrar